muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando vamos a dar un par de minutos para que el resto de las personas puedan ingresar a la aplicación y poder seguirnos a través de youtube muchas gracias 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 de nuevo muy buenas tardes un fuerte abrazo un fuerte saludo para todos desde el río bravo desde ciudad de méxico hasta argentina un fuerte abrazo para toda latinoamérica realmente es un honor para la asociación costalicense de creadores de ganado jersey poder saludarles en esta tarde tarde noche para nuestros compañeros creadores del sur también es un gusto para el foro latinoamericano jersey como parte de sus actividades presentar lo que en esta tarde noche significa la academia de creadores de ganado jersey para gestión de praderas y consumo de materia seca en la siguiente diapositiva por favor este proyecto es un proyecto en conjunto entre la asociación costalicense de creadores de ganado jersey en nombre de dispensa en lugar de robert estoy para servirles soy el presidente de la asociación y el foro latinoamericano y pretende ser un producto muy innovador porque pretende ser un medio en donde podamos compartir experiencias y conocimientos prácticos no desde el claustro académico no desde la óptica comercial sino desde la óptica de creadores para poder compartir estas experiencias pues bueno a través de nuestro canal de youtube pueden no sólo seguir esta experiencia sino también ver las presentaciones anteriores y la idea es que a través de el triple nuevo academia de creadores jersey wordpress.com puedan seguirnos también interactuar con los diferentes ponentes nuestros ponentes como les dijo son creadores y lo importante acá es que son creadores aprendiendo de creadores quiero precisamente pues presentárselos más adelante por favor la siguiente diaposición como les contaba esta es para este es una iniciativa que está respaldada por el foro latinoamericano yersky el cual también es parte del word jersey car el buró en esta tarde noche no nos pudo acompañar don paco cabaza que se encuentra atendiendo un asunto personal en miami de manera tal que manda un fuerte saludo en la última reunión del buró se trató de esta iniciativa como una iniciativa pionera y líder siendo que en un año de pandemia en este 2020 tan particular en que estamos viviendo pues tuvimos que adaptar adaptarnos todos no sólo nuestro comportamiento sino también en la manera en que podemos compartir experiencias y esta experiencia del foro latinoamericano a través de la academia creo de jersey es algo que pretende precisamente generar una metodología una vida diferente para comunicarse además de eso en el foro latinoamericano pues vamos a tener yo mediante una reunión también virtual en el mes de noviembre y pues esperamos seguirles compartiendo nuevas iniciativas para beneficio de todos los creadores en latinoamérica y creadores yersi alrededor del blog siguiente color en esta tarde como les comentaba y despensa en la insistencia quisiera presentar a los compañeros quisiera presentar a los manuel y chavarría gonzález luis manuel es un productor de costa rica lucho y quisiera presentar a manuel tal más manuel es un productor de argentina la creación más importante que los acompaña es creadores y apasionados y así que espero que este tema gestión depredaderas y consumo de materia seca sea de utilidad para todos de nuevo confiamos en que podamos disfrutar una tarde entre creadores y es manuel estamos en tu nombre bueno buenas noches a todos yo les voy a comentar sobre mi experiencia en la argentina sobre un tambo jersey que se abrió hace tres años está nombre de agro dalmaso sociedad anónima bueno en cuanto a la ubicación se encuentra en el centro del país en la provincia de santa fe donde las temperaturas anual son muy variables en verano tenemos temperaturas máximas en promedio de 36 grados y las temperaturas mínimas de 18 grados en cuanto en invierno las temperaturas máximas rondan los 18 grados y las mínimas los 4 grados centígrados aunque no se descarta que puede haber temperaturas bajo cero la precipitación anual en la zona es de 950 milímetros al año pero es muy variable ya que hay años donde la precipitación excede la precipitación media teniendo valores de 1200 milímetros por año y hay otros años que son más secos como por ejemplo este año donde las precipitaciones no superaron hasta ahora en 10 meses de lo que va del año los 500 milímetros por año en cuanto a las heladas en el periodo de invierno tenemos un promedio de 22 heladas al año y en cuanto a los suelos donde producimos los alimentos para los animales son archidoles típicos son suelos muy productivos y que nos brindan a tener buena calidad y los alimentos que les vamos a dar la siguiente por favor bueno en cuanto al manejo contamos con un rodeo de 287 vacas el lugar de descanso en donde se encuentran son de tres hectáreas donde descansan se alimentan y tienen la disponibilidad de agua el sector está dividido en dos ya sea dividimos para vacas y vaquillonas esto es así porque a la hora de comer las vacas al tener mayor tamaño desplazan a las vaquillonas y no le permiten comer bien y por eso comen menos en cuanto a la importancia que tenemos en el horario ya sea para el tema del ordeñe que nos manejamos con horarios a las seis de la mañana y a las seis de la tarde esto lo hacemos así porque está demostrado que el animal de la una de la mañana a las cinco de la mañana es cuando más descansa y no le queremos interrumpir el sueño además al personal que se encarga del ordeñe le resulta muy beneficioso y también le permitimos que pueda descansar bien en cuanto al mantenimiento del correo de donde se encuentran le pasamos una rastra cada dos o tres días dependiendo cómo vemos el lugar para dar vuelta a toda la tierra y eliminar todos los microorganismos que hay en el suelo y así lo lo que ponemos al sol bueno ahí se pueden ver en las fotos los comederos que utilizamos que son gomas donde le servimos el alimento la siguiente por fondo bueno en cuanto a la alimentación nos basamos en silo de alfalfa en silo de maíz en el rollo de alfalfa y el alimento balanceado en cuanto a los dos tipos de signos y los rollo de alfalfa son elaborados por mano propia y el balanceado lo tenemos que adquirir de una empresa que se encuentra en una localidad vecina en cuanto los siglos de alfalfa y siglos de maíz son elaborados por corte directo no realizamos nada con pre oleado la materia seca que buscamos tener en los siglos de alfalfa son alrededor del 50% de materia seca en silo de maíz tratamos de que sea entre el 32 y 35 por ciento de materia seca y el rollo de alfalfa tratamos de que tenga 18 185 188 por ciento de materia seca y bueno el balanceado viene con alrededor del 90 por ciento de materia seca ahí se puede observar una foto del rollo de alfalfa que elaboramos nosotros la siguiente por favor bueno en cuanto a la alimentación ahí se pueden observar en la foto que el lugar donde le damos son piletas de cemento o donde se encuentra la imagen del mixer se observa que las cámaras de tractor que ya no nos sirven más las utilizamos como comedero la cantidad de alimento que le estamos dando son 20 kilos de materia seca por día esa cantidad de alimento la dividimos en cuatro comidas diarias cada una con 5 kilos de materia seca por animal en las divididas en las cuatro comidas en cuanto a los horarios que manejamos es el primer el primer alimento se los damos después del tambo de las seis de la mañana alrededor de las siete y media de la mañana y las otras tres comidas restantes se distribuyen a lo largo del día pero vamos observando el remanente que recibimos que le queda poco remanente o nada se le vuelve a suministrar alimento por lugar como pueden ver el descanso y en cuanto a los hilos que se ven las fotos bajos son si lo de maíz realizado en la última campaña al cual se le suministra un aditivo para aumentar la fermentación produce ácido láctico y buscamos que el ph se reduzca a 4,6 ese aditivo está constituido por aluminosilicato de sodio malto de estrinas y productos deshidratados de bacterias eso se le aplica tanto los hilos de alfalfa como los hilos de maíz que nosotros aplicamos como experiencia puedo contar que hubo una época en donde le quisimos suministrar 25 kilos de materia seca por animal pero observamos que el animal no lo comía por eso optamos para producir la cantidad a 20 kilos de materia seca ya que prácticamente no había remanente o el remanente que observábamos en la última comida era muy poco puede pasar por favor bueno en cuanto a la alimentación en sala de ordeña se le suministra el balanceado de balanceado están comiendo 6 kilos de materia seca por día es 6 kilos por día en cuanto al suministro en dos veces en los dos ordeñas una mañana y una a la noche la cantidad se suministra en 3 kilos mañana y 3 kilos a la noche ese alimento como pueden ver se obtienen comederos y la cantidad se basa por tiempo de que cae de la compuerta que tiene en cuanto a los beneficios podemos observar que el animal obtiene un estímulo consta en el corral de espera le hace más fácil al personal para que para que los animales ingresen al lugar donde van a ser ordeñados tienen mayor tranquilidad las vacas cuando en el momento del ordeña y a su vez el personal se dé se despreocupa por así decir ya que todos los animales se encuentran tranquilos y no están atentos a otras situaciones y además obtenemos un suministro justo y nos aseguramos que cada animal coma los mismos cantidad de kilos y no haya ningún desbalance en la dieta bueno el alimento está elaborado a base de harina de soja maíz cebada y a flechillo de trigo y cuenta con un 16 por ciento de proteína a un 18 dependiendo de la cantidad el siguiente por favor bueno en cuanto a la importancia del agua para nosotros es fundamental buscamos que el animal tenga acceso al agua todo el día cuentan con un tanque de 100 mil litros de agua en el corral donde se encuentra y cuenta con dos piletas de 250 litros aproximadamente en el corral de espera antes de ingresar a la sala de ordeña buscamos que el agua sea de buena calidad y que tengan el suministro siempre que en ningún momento le falte ya que es indispensable la siguiente diapositiva bueno en cuanto a los análisis de leche obtenido en los últimos cuatro o cinco meses podemos observar que la materia grasa está en 5 26 gramos los 100 mililitros la proteína ronda los 4 como 26 gramos en 100 mililitros y la lactosa 483 pero en cuanto a los sólidos útiles que la fábrica nos cuenta nos tiene en cuenta nosotros al momento de entregar solamente son materia grasa y proteína bueno como se puede observar en el recuento de células somáticas 163 mil en cuanto a las diferencias podemos observar que cuando ingresan muchas vacas frescas esos valores bajan de materia grasa de proteína y lactosa pero aumentan los litros de leche y ya cuando hay muchas vacas están al final de la lactancia pasa el proceso inverso aumentan los números de materia grasa y proteína pero notamos una reducción en la cantidad de litros de leche los litros de leche en promedio que estamos con lo que estamos nosotros son 20 litros en cuanto al manejo que hacemos buscamos que con que consuman 20 kilogramos materia seca y nos produzcan 20 litros por animal esto nos brinda una buena sanidad animal y un buen manejo ya que no tenemos muchos animales enfermos y nos permite tener un manejo más eficaz el siguiente por favor bueno en cuanto a las inclemencias climáticas ya que nuestro corral se encuentra a cielo abierto y no tenemos ninguna sombra ningún techo para el animal se le modifica el coral se lleva un guardar que tenga más pendiente y que el agua quede menos para que no se produzca tanto barro ese corral se encuentra a 200 metros del tambo de la sala de ordeña en cuanto a la alimentación en ese corral es lo mismo no se le modifican nada pero el acceso al agua cuenta con un tanque más chico y el agua en ese sector es de menor calidad es decir tiene más salinidad y lo que pudimos observar que cuando pasaron muchos días en él por las inclemencias climáticas en cuanto a la salinidad del agua nos hizo disminuir 2 litros en promedio por animal en la siguiente por favor puede pasar bueno en cuanto a la diferencia con la raza hunting ya que en tiempos anteriores yo no era muy pequeño todavía pero tuvimos un tambo de la raza hunting las diferencias para mencionar es que la la raza jersey tiene un menor tamaño corporal a comparación de la gente este menor tamaño corporal hace que la limpie que el animal coma menos que tengamos el suministro de comida para calcular lo podemos calcular más a largo plazo no dura más por así decir en cuanto a la adaptación del ambiente observamos que en épocas de inclemencia de mucha lluvia era más robusto más óptico la raza jersey tuvimos menos problemas de patas esto también se debe así por el menor tamaño corporal por el menos peso se enteraban menos y era más útil en la raza hunting cuando pasaban varios días que tenían que estar en lugar para que empezamos a mantener problemas de patas después el corral de donde se encuentran ellos se mantienen más limpios ya que consumen menos y hay menos de fluentes por lo tanto en la raza hunting al tener más efluentes el periodo de limpieza se lo tenemos que hacer uno cada uno o dos días era mucho más seguido en cuanto al estrés calórico observamos que la raza jersey se aguanta más el calor puede hacer 35 grados que el animal lo vamos a ver a costado el sol en cambio en la raza hunting el animal sí o sí necesitaba una sombra porque se estresaba mucho en la siguiente bueno a su vez no sabemos bien el porqué pero pudimos observar que nada ayer 6 no tenían teníamos una menor cantidad de mosquitas sobre el pelaje y en la raza hunting teníamos mucho más y esto no lo sabemos bien porque todavía no lo pudimos encontrar otra de las diferencias y la facilidad de parto hasta ahora no tuvimos problemas en la raza jersey en cambio en la raza hunting tenía un problema y siempre había que estar pendiente cuando iban a cuando estaba el momento del parto para que no se le complique y en el caso de tener que ayudarlas estar ahí además observamos una mayor facilidad de preñez en la raza jersey que en la raza holand o el jote y y bueno también observamos que en la raza hunting tenía menor longevidad el animal en cuanto a las lactancias que una raza jersey en el siguiente diapositivo y bueno muchas gracias por la atención espero que hayan entendido y si tienen alguna duda no duren en consultar ahora lo dejo con con luis para que cuente de su experiencia en corte rica muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es luis manuel chavarría gonzález estoy transmitiendo aquí desde 2000 es un placer que me tomen en cuenta para hablar un poquito hoy sobre la experiencia de esta propiedad familiar siguiente por favor que se llama hacienda retes eso es una propiedad somos la cuarta generación de de estar en esta en esta tierra y estamos a 2700 metros sobre el nivel del mar con un suelo franco arenoso el producto de la última erupción del volcán en 1963 tenemos régimen de lluvias muy definido la misma que ronda alrededor de los 1500 milímetros al año es de mayo a diciembre mes a partir del cual tenemos heladas con temperaturas que que van desde menos 1 a 23 durante dos o tres meses tenemos el efecto de este tipo el siguiente por favor yo quisiera en el cortísimo tiempo que tenemos tratar de darle dejar una idea de que que debemos o como que es una pradera y como sabemos que tenemos una pradera y la importancia de gestionarnos unas tal vez existen muchas explicaciones y de literarias de que es una praderas de que es una pradera pero para que nos entendamos bien en el día de hoy una pradera para nosotros o para el que produce pasto el que el que es pastor es es una asociación de muchísimas especies que logran convivir entre sí y se perpetúa en el tiempo no necesita ningún insumo y básicamente entre más variedades más rica es la pradera sin embargo una pradera para poder ser llamada así tiene que tener un porcentaje generoso de leguminosas en asociación con las gramíneas lo que nosotros vemos sobre el suelo es es el producto de una fábrica que tenemos en el subsuelo esa fábrica es gestionada por miles y miles y millones de millones de microorganismos principalmente bacterias hongos y levaduras que son los que hacen rico un suelo esto es importante y lo vamos a seguir oyendo durante toda la charla es esta calidad del de los microorganismos la 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 diversidad de los mismos es es importantísimo como podemos ver algunos de los beneficios de una pradera y uno de los más grandes es que no ocupa insumos no no se agregan fertilizantes químicos es una excelente manera de fijar carbono estas raíces como usted ve el porte sobre el suelo dependiendo de la cantidad de forraje si usted tiene 25 30 centímetros de forraje sobre el suelo en el subsuelo usted va a tener esa cantidad proporcional si usted tiene 5 centímetros sobre el suelo va a tener 5 centímetros en el subsuelo entonces entre entre más vida tenga en el subsuelo usted va a tener más capacidad de sostener la humedad y de depositar el carbono la materia orgánica que se va generando tiene la capacidad de retener el agua la tracción que hacen las plantas hacia el agua aumenta hasta en 16 litros por unidad porcentual de materia seca aparte de eso al ser un sistema alimentado exclusivamente por bacterias o sea las plantas son alimentadas por el producto de las bacterias estas bacterias lo que están haciendo es mineralizando el suelo están haciendo que los nutrientes que están en el suelo en el suelo sean accesibles a la planta las plantas que se alimentan así son plantas que tienen azúcares que se convierten en almidones y aminoácidos que se convierten en proteína a diferencia de los otros pastos que que son fertilizados con el famoso en el pica no tienen eso en la siguiente por favor perfecto cuando nosotros logramos establecer la pradera en la finca cuando empezamos a ver los resultados empezó a aumentar la producción los kilos de materia seca en los pastos entonces para resumir muy rápidamente cuáles han sido los beneficios de esta práctica de instaurar una pradera en cuanto a carga animal pasamos de una cabeza por hectárea en 1990 a cuatro cabezas por hectárea de bovinos al día de hoy además tenemos un grupo de ovejas alrededor de 350 tenemos caballos que nos ayudan más adelante vamos a explicar qué hacen esos caballos y tenemos esta época seca del año en la finca el crecimiento del pasto llega a ser cero tenemos sequía durante cinco a seis meses con las heladas que matan todo el todo todo el pasto entonces como pueden ver tenemos un ejemplo de manejo en una corte en un sistema y en otro la siguiente lámina por favor como logramos esta pradera y qué características ya más o menos la vimos he de explicarles que tenemos dos tipos de pastoreo en la finca este que estamos viendo aquí y la manera en que logramos la pradera fue con un pastoreo a consumo un pastoreo a consumo es que usted secciona un peda un trozo de área a ser cosechado por por las por los bovinos y los mantiene ahí hasta que se coman todo una vez que se comieron todo pasa al que sigue entonces ahí podemos ver rápidamente cómo se logró pastoreo a consumo cerca eléctrica beberos portátiles introducción de variedades forrajeras hay un estímulo de las variedades en dormancia y las enmiendas que se tuvieron que hacer en la utilización de purines y la interacción de distintos animales la que sigue por favor la siguiente diapositiva es lo que les estaba hablando anteriormente es esos es el con el pastoreo a consumo tenemos cercas fijas a curva de nivel y vamos moviendo dependiendo de la cantidad de animal y la oferta de materia seca vamos moviendo las cercas siguiente en la siguiente es lo que les decía la cerca está esta cinta blanca es la móvil usted elige el área que quiere darles eso sirve no sólo para para segregar la cantidad de pasto que usted quiere ofrecerle si es para 24 o 48 horas sino que también sirve para consignarlas en los puntos donde la pradera no crece igual entonces las metemos y las obligamos a mantenerse en el lugar que nosotros queremos normalmente el lugar con menos disponibilidad de pasto para que sean para que tengan la oportunidad los animales de abonarlas con las boñigas si usted deja un área completa ellas van a deambular y van a escoger donde ir a dormir donde ellas se acuestan es donde ellas dejan el abono siguiente algo indispensable son los beberos esos son los beberos que utilizamos son perfectamente móviles hay hay instalación de tubería de pvc con llave de chorro se pega una tina de estas que es medio estañón normalmente los grupos son de 40 a 50 animales es una presión de agua normal y si quiere ponerlo en cualquier punto del potrero se puede poner utilizando un rollo de manguera del tamaño que sea hasta 150 200 metros siguiente una de las bases importantísimas e indispensables como decíamos en un principio para que una pradera funcione es la asociación de hierbas hablamos rápidamente de la la asociación de las leguminosas con las gramíneas y tengo que recordarles que las leguminosas fijan nitrógeno hay algunas leguminosas que tienen relación con un grupo de bacterias que también fijan fósforo perdón solubilizan fósforo y solubilizan potasio lo interesante es que la pradera puede hacer todo esto pero necesita el pastoreo necesita ser pastoreada para que con el estrés del pastoreo se retraigan las las raíces unos milímetros muere esa generación de bacterias y se liberan las reservas de nitrógeno fósforo potasio y todo lo demás quedan sueltas puntas de raíz que son las que quedan enterradas en lo más profundo del suelo ayudando así y fijando así carbono del proveniente del del aire o sea bajando el co2 de la nósfera entonces aquí la importancia de la introducción de variedades forrajeras les recuerdo cada planta tiene una asociación particular con bacterias y hongos particulares entre más plantas haya en una pradera más variedad de bacterias más variedad de minerales microelementos a disposición de las plantas aquí podemos ver tres y cuatro variedades importadas comercialmente para enriquecer las praderas y aparte de eso cuando uno empieza a cosechar la pradera la pradera debe ser cosechada buscando siempre el punto óptimo de cosecha o sea uno uno piensa primero en que la planta esté en su máximo desarrollo para que tenga llena todas sus reservas y sea que el sea capaz de volver a salir rápidamente aquí tenemos ejemplos de algunas de las plantas que salieron que estaban ahí y que no se veían cuando la rotación era corta corta estamos hablando alrededor de 30 días y la pradera estaba en este momento exigiendo nos arriba de 60 días para tener una maduración las distintas especies esa florcita amarilla ese diente de león tenemos loto tenemos trevo rojo tenemos diente de león criollo y algunas que no tengo nombres para ellas otra por favor en un principio tuvimos que hacer enmiendas cuando hicimos enmiendas de cal y magnesio ayudamos un poquito en la toxicidad por los excesos excesos de hierro agregamos el calcio que es indispensable para las leguminosas y como magia empezaron las leguminosas que ya habíamos sembrado empezaron a florecer empezaron a aportar el nitrógeno y entonces tenemos una una economía exactamente una biología circular totalmente otra por favor vamos a seguir un poquito más rápido en esta habla por sí sola los purines aparte de ser una fuente de materia orgánica importantísimo tiene todos los cultivos proviene de las vacas es producto de la misma metal metabolización del de las heces entonces es el mejor inicio o la mejor manera de iniciar una mejora y una colonización de microorganismos necesarios para la pradera otra esta esta es sumamente interesante el uso de varias especies una manera de aprovechar hasta yo diría que arriba del 85 90 por ciento de la materia seca que se produce cada vez los caballos detrás de las de los bovinos van comiéndose todo lo que ellas van dejando y ayudan también a liberarse de la materia seca que tiene que tiene que cortarse otra ok en esta última sección quisiera tal vez hemos hablado mucho de las praderas y ya se pueden imaginar que es muy emocionante tener pastos que tiene un sistema de panel solar por así decirlo que se mantiene solo no hay que darle ningún mantenimiento no hay que agregarle absolutamente nada simplemente velar por los tiempos de cosecha que necesitan los tiempos de descanso la densidad animal para que reciba la cantidad de heces que debe recibir por metro cuadrado les voy a hacer una muy rapidísima introducción a lo que sucedía en la lechería todo lo que hemos hablado anteriormente es fue descubierto y fue usado en lotes de levante y en vacas secas las vacas de producción siempre truco estuvieron produciendo desde que tengo desde hace 30 años están produciendo un sistema de rotación fija al mejor estilo guasán nosotros teníamos de 30 a 35 días y son pastos muy altos en proteína soluble nos instaban y siempre nos han instado a cosechar pastos muy tiernos para aprobada para lograr cosecharlos en el punto más alto de la proteína en el concentrado el grano el alimento balanceado que nosotros compramos también es alrededor del 16 por ciento como nos dijo manuel y entonces esa cantidad de proteína soluble nos está produciendo y nos tiene lleva produciendo durante muchísimos años un boom elevado desde el que se maneja de 18 para arriba de 18 hasta 23 el mundo y eso nos pone en un dilema de cómo hacer para eliminar esa esa urea en sangre entonces el nutricionista nos receta el uso de la energía generalmente a maíz molido para poder aprovechar ese nitrógeno formando proteína y para poder eliminar el proveer la energía para que los riñones la elimine el otro problema que tenemos es que con 30 35 días la materia seca es muy poca entonces nos los nutricionistas nos indican que tenemos que comprar materia seca exógena alias o mejor llamado para nosotros en y eso tenemos que traerlo porque no lo podemos producir entonces ya tenemos dos materias primas que nos están introduciendo básicamente por tener un exceso de proteína y pastos muy tiernos y además para poder tener el volumen de pasto se hace indispensable indispensable el uso de fertilizantes sintéticos entonces por esta razón y viendo los resultados que teníamos en los animales secos con la pradera es que este año a partir de mayo hicimos modificaciones en las rotaciones y pasamos al siguiente esquema la siguiente por favor pasamos de una rotación corta y lo que estamos buscando es hacer una pradera sin embargo será seguirá siendo por el momento rotación fija pero por el momento estamos a 50 días estamos buscando el punto óptimo de cosecha sin embargo creemos que lo vamos a alcanzar cuando estemos alrededor de los 60 días tenemos un aumento ya de materia seca por el volumen y por la constitución y el tipo de lignificación y el porcentaje de sílice que están mejor armados y que en este momento pues hemos aumentado 20 vacas en el ato lo cual nos da esa cantidad de leche más alrededor de 400 litros diarios demás la proteína que tenemos ahora es el proteína es verdadera mucho más porcentaje en proteína verdadera proteína proveniente de leguminosas y proteína bien bien estructurada tenemos almidones no azúcares eso es muy importante para no atraer las plagas y para nutrir perfectamente los microorganismos la tolerancia en la sequía es mucho mayor porque la penetración de la raíz es mucho más grande la disminución de la tasa de pasaje es importantísimo estamos sacándole mucho más uso al concentrado que estamos usando ahora porque la tasa de pasaje simplemente es más rápido y no tenemos que comprarlo entonces nosotros al bajarle al ampliar la rotación le bajamos la proteína no necesitamos desintoxicar el animal de ese exceso de proteína le damos proteína verdadera y al tener mayor materia seca no tenemos que comprar ese eno nos estamos ahorrando varios cortos varios costos no tenemos que utilizar los fertilizantes y eliminamos totalmente el uso de soya extra aparte del alimento balanceado disminuimos al mínimo las pectinas o citrocon y lo interesante es que aparte de producir esa cantidad de leche más tenemos ya una mejora en los partidos reproductivos sumamente interesante la siguiente por favor estamos llegando según el último análisis que nos provee el personal de bayern ahora del anco disculpen no 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 era la idea de hacer un comercial pero van a ver los cabe la explicación en este momento tenemos una relación forraje concentrados 50 50 eso para los que estamos en este país en este lecherías de esta altura es muy ambicioso normalmente los nutricionistas nos hablan de que tenemos un 40 60 40 por ciento forraje de 60 por ciento concentrado y que nos lleva a acidez ruminales muy bajas el año pasado estábamos 40 50 y teníamos un ph criminal de 4.6 este año estamos en 625 acuérdense que comenzamos en mayo apenas tenemos cinco seis meses tenemos una eficiencia de utilización del nitrógeno que está cerca de las de las de las mejores en la siguiente por favor y ya vamos terminando disculpen increíble en ese ahí podemos ver como este velocímetro esto según es el plan de según el último análisis tenemos estos datos como pueden ver los kilos de materia seca que aporta cada uno de las materias primas tenemos que el que aporta los mayores es el que cuyo no hay grasa y bueno tenemos 17 kilos de materia seca ojalá que algún día podamos ofrecerle esos 20 kilos que que nos contaba manuel en ese momento probablemente tendremos componentes en la leche ojalá con nuestra vaquita jersey iguales a los que nos enseñó a manuel y aquí ese pelo sim es a esa 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 flecha azul nos indica el ph previsto imagínense que la lechería normalmente en costa rica se maneja arriba de 4 y estamos muy satisfechos cuando no llega a 6.4 con todos los problemas que tienen sobre todo desde el punto de vista reproductivo y este año pasamos de 4.6 en este momento estamos en 0.94 menos de 1 por ciento entonces eso y la eficiencia en las emisiones de gases infecto efecto del efecto invernadero y los equivalentes de kilos de co2 son muy muy favorables a esta a este sistema todo simplemente porque observamos inferimos vimos lo que estaba sucediendo con la pradera y estamos tratando de migrar a la pradera para el año entrante esperamos haber superado ese 50 50 y esperamos estar en un 55 45 con cada vez menor dependencia de los granos en la que sigue por favor eso es más parámetros del rumen definitivamente tenemos una mejor salud ruminal y lo estamos viendo eso para los veterinarios es es muy muy agradable la que sigue bueno este unos pensamientos finales ese primero recuerde no somos no producimos leche producimos forraje las vacas son las que producen leche nosotros lo que podemos hacer es producir forraje entonces cuando le pregunten cuando nos preguntan a nosotros los que pastoreamos ganado los pastores ese es nuestro lema no producimos leche producimos forraje abajo quisiera citar a uno de nuestros pioneros y próceres de del ato jersey en costa rica don rafael fernández soto que decía y con muy buen tino que el buen ganadero no muestra su ganado sino que muestra sus pastos y tal vez sí si pudiéramos reflexionar algo quisiera recordarles que por lo menos yo como productor de leche en el centro sumamente satisfecho de saber que las vacas y él el por el manejo que hacemos en los que tenemos pasturaje responsable estamos seguros de que somos carbono positivos y que estamos contribuyendo para disminuir los problemas de gases infecto de efecto invernadero disminuimos el co2 del ambiente y por eso esa última frase de una de un libro es una traducción dice las vacas salvan el planeta edith schwartz sin más me despido muchísimas gracias y quedo a la orden para cualquier pregunta o consulta muchas gracias bueno realmente esperamos que toda la información que se ha compartido son testimonios como hablábamos al inicio son no desde una óptica académica no desde una óptica comercial sino desde la óptica de la experiencia en este caso de manuel en argentina y de lucho en costa rica y cuál es su experiencia con la raza que nos apasiona a todos que es la raza jersey agradecerles por tanto también pues a lucho a manuel y a todos los que nos están siguiendo desde todos los rincones de latinoamérica estos vídeos van a quedar colgados en el canal de la academia academia de creadores jersey y esperamos que realmente sean útiles como un insumo para creadores que aprendan de creadores además de eso les recuerdo que en el blog academia este que aparece acá en esta diapositiva que a mí a de creadores jersey punto wordpress punto com pueden interactuar y pueden hacer más preguntas e interactuar con los diferentes ponentes esta es la tercera edición de la academia esperamos seguir teniendo una edición mensual todavía queda mucho por por ver en latinoamérica jersey vamos a tener ediciones relacionadas a vacas secas vamos a tener ediciones relacionadas a transición de vacas vamos a tener ediciones relacionadas a bienestar animal ambiente y a una de las fortalezas más importantes de la raza que es cuál es la diferencia en los rendimientos industriales de la leche jersey para finalizar en la jornada de hoy de la academia de creadores nos han llegado varias preguntas la idea de este ejercicio es que no sea algo muy tedioso por lo tanto vamos a hacer algunas de las preguntas que tenemos realmente agradecemos que han tenido mucho interés y tenemos una cantidad importante de preguntas de manera tal que pues le pedimos a lucho a luis manuel y a don manuel que por favor respondan brevemente para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas y el resto van a quedar cargadas como les digo en el blog de la academia procedo a leer las preguntas dice cuánto tiempo de descanso dan a la pradera después del uso de purines creo en este caso el que refirió como uso de purines fue luis manuel lucho cuánto tiempo sería supongo que es el tiempo de rotación pero estás en el uso de la palabra gracias este sí tratamos de que la aplicación de purines tenga ese tiempo de rotación cuando lo hacemos con la lo hacíamos con la rotación corta corta a los dos tres días a más tardar aplicárselo para que tuviera el mayor tiempo posible así comenzamos y cuando impactamos un poco la parte alta de la lechería con el uso de los purines porque hacia abajo teníamos muchos años de aplicarlo por gravedad hacia arriba cuando cuando adquirimos el tanque purinero hicimos dos años de impacto a la lechería para mejorar la rotación eso eso era lo más inmediato y de ahí llevamos dos años concentrados aplicándole a las áreas a las áreas de corta que es lo que es más importante entonces a las áreas de corte tratamos de parar la aplicación por lo menos 22 días antes también por los los problemas de toxicidad que pueda tener y también para que físicamente si no tenga el tiempo de lavarse la aplicación porque ya en la corta los intervalos de corta son de 60 de 70 80 días se está cortando entonces durante 60 días prácticamente estamos aplicando purines manuel creo que esto te corresponde dice cuántos días le dan para la cosecha a los diferentes materiales que utilizan en su tambo para los siglos supongo y bueno eso cuántos días supongo en este caso en el caso del maíz cuántos días le das al maíz cuántos días le das a la alfalfa o a la soja para cosecha para el siglo para tu tambo y bueno eso lo vamos evaluando dependiendo también el clima porque por ahí se nos pueden adelantar los maíces por ejemplo se nos pueden adelantar y vamos viendo la materia seca que tiene y después vernos nos lleva más o menos una semana en hacer toda la cantidad de silos le destinamos unas 20 hectáreas 30 empezó bueno se va viendo día a día dependiendo el clima pues se nos modifica gracias dice otra pregunta cómo determina que cada vaca consume la porción correspondiente de la mezcla de ensilaje de acá no sé para no entender creo que el bueno que usa pensilaje como tal es manuel pero no sé si mucho eventualmente también la de algún tipo de separador en canoa o como como logra que la vaca tenga la posificación en cuanto al silo y en este caso aprovecharía pues también el balanceado es bueno el balanceado es se le hace justo bajo tabula porción justa cada animal de la que la hace la montañita pero en el otro bueno la canción es todo mezclada y hoy no podemos controlar que todas como la cantidad justa está suministrada tenemos 20 30 comederos o más no me acuerdo bien la cantidad pero pero bueno no podemos controlar que cada animal coma lo mismo bajo estamos y pero no lo he hecho a las raciones las diferencias entre vaca vaca de una práctica se nosotros el arriba del 5 del 50 por ciento se lo comen el potrero entonces tiene que tener disponibilidad en el mismo para los alimentos balanceados y una premezcla que usamos de un kilo de de heno para terminar o ayudarles a redondear para que no necesiten comer tanto pasto y que lleguen mejor a la cantidad de materia seca que necesita comiendo tanto pasto que tiene tan poca materia seca entonces eso se le da a cada uno solo lo comen en en el previo en los momentos antes del ordeño donde se le da el balanceado y se le da manualmente no se le da en el momento del ordeño se les da antes del ordeño y eso hay una lista y es individual eso va en relación al ala a la producción en una relación del balanceado este de 3 a 1 básicamente aparte de esto hay minerales hay un poquito de miel un poquito de citropulpa para mejorar las pectinas y el heno y un kilo de maíz para ayudar a la digestibilidad básicamente y eso se hace en cepo individual dice en el pastoreo o a consumo como lidian con las vacas dominantes en el pastoreo a consumo se desarrolla tal dinámica y competencia hay tal densidad hay tal cantidad de animales por metro cuadrado que yo no tienen mucho mucho tiempo de estarse topeteando y en andarse molestando ellas la que sigue la otra das media vuelta y sigue comiendo por allá de todas rápidamente se genera una enorme competencia por comer el próximo bocado más rápido que la vecina porque rapidito se quedan sin comida eso no les permite seleccionar absolutamente nada prácticamente cualquier hierba hay pastos que les gusta más a las vacas y otras no en el pastoreo consumo por esa por esa densidad de pastoreo ellas simplemente se agachan a comer y se comentó y se lo comen hasta abajo entonces tenemos ese es bastante parejas todo el año la tasa de pasaje mejora y no tenemos lo que sucede cuando las ponemos a pastar en un potrero muy grande que primero cosechan despuntan y entonces se aflojan de la panza y al final están ya mejor porque están comiéndose la parte más azona sino que en el subdividirlo y generar esta esta competencia por el consumo mucho de eso se elimina las vacas dominantes no tienen ningún problema si tuviéramos cachos probablemente si hay suficiente espacio para que ellas giren y se quiten unas a otras pero lo importante en las laderas donde nosotros trabajamos en los terrenos inclinados es lograr que la vaca se acueste a rumiar donde uno quiere no donde ella quiere donde ella se acuesta a rumiar ahí transforma cada vaca hace cuatro a seis deposiciones al día esos tortas literales de ueñiga las ruedas de 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 orina mejoran cada cada vez 60 70 centímetros por seis es pues son metros por día por vaca que se impactan permanentemente acuérdense que venimos de un suelo franco arenoso que lo que necesita es materia orgánica y el tiempo para activarse eso es lo que lo que le hemos dado gracias manuel sin vacas dominantes en tu campo tenés alguna experiencia no tienes problemas con la razón total mezclada de vacas dominantes no y nosotros teníamos problemas lo que la vaca sacaba a la vaquillona por eso estamos por dividir el rodeo en el mismo lote se puso el alambrado en medio y separamos las vacas de las vaquillonas entonces las tenemos separado y nos aseguramos que las vacas coman y las vacaciones también perfecto gracias acá hay otra pregunta dice ya estamos por terminar dice para donde manuel dice que otras estrategias nutricionales podría recomendar a bajas lecheras que no consuman alimento balanceado y nosotros el balanceado es solamente bajo techo después si no nos basamos siempre en el auxilio y en los genos pero no conozco mucho el tema para recomendarle puedo averiguar si y en tu caso de lucho perdón en mi caso yo baso todo en la diversidad de la pradera comen de 6 a 15 nombres de muchas plantas entonces tienen una cantidad enorme de ahí en adelante lo que uso yo son concentrado balanceado citropulpa como como fuente de pectinas y maíz básicamente un poquito de miel pero por lo mismo es es para completar y para complementar para hacer que la diversidad de las bacterias en el rumen sea mayor de ahí en adelante yo creo que lo más importante en las vacas lecheras es asegurarse que cumplan con esa cuota de materia seca y ver cómo hacemos para migrar de esa supremacía de los granos que nos nos ponen las vacas en un grado acidótico terrible no sale caro porque es mucha la inversión se nos acorta la vida de los animales tenemos menos menos sólidos de ahí en adelante pues las vacas también pueden comer muchos sus productos pero en el caso mío yo no los uso tengo clientes que usan de todo en todos ellos pueden usar siempre y cuando no se abuse de los mismos y que la base siempre sea forraje sano la fibra de esa de esta longitud es indispensable y ese para don luis manuel cuál es la carga animal que usa y si tiene problemas de compactación de suelo muchas gracias en este momento tenemos una carga de 4 a 1 lo que pasa es que acuérdense si cuatro animales por hectárea en toda la finca lo que pasa es que hacemos una una pasada fugaz imagínese que si la rotación es de 60 días vamos a tener el potrero trabajando sólo seis veces al día si la rotación es de 90 días pues sólo vamos a tener cuatro veces que ese metro va a trabajar y el resto del año descansa ese es el secreto entonces tenemos enormes enormes volúmenes de pasto con mucha materia seca y de muy diversa procedencia la compactación no se da en hay lugares donde nunca se ha roturado el suelo nunca se ha roto el suelo no hay la menor signo de compactación la mejor forma de descompactar un terreno mucho mejor que aflojarlo mecánicamente es agregarle materia seca si usted lo hace ahí sustancia a todas sus vacas en un punto la cantidad de boñiga que le dejan ahí al incorporarse afloja lo que sea no hay manera que las vacas compacten eso o sea las vacas con su pisoteo lo único que hacen es retener agua si usted las pone a caminar en el ángulo correcto de la pendiente le retienen el lavado de agua le hoy en el suelo rompen la superficie y dejan sembrada la todas las semillas las dejan sembradas al hacerlo pisoteado entonces más bien el pisoteo y en la carga animal es lo mejor lo que pasa es que si usted tiene si usted no deja crecer si usted no tiene penetración de raíces si no cuida que haya una buena cosecha entonces empezamos con problemas de compactación pero ese problema de compactación es más bien problemas de raíz o problemas de el pasto adaptándose para que para que no se muera con el paso con el ganado entonces en este caso cuando usted come hasta el suelo y deja descansar las reservas están intactas en el momento que se lo come y no se gasta ni nada energía en ser recomido sino que todo se usa en lo que guasán llamaba un crecimiento de llamarada es un crecimiento extraordinario en los primeros los primeros días después de cosechado perfecto muchísimas gracias doctor dice a manuel crees que con un sistema de robot en el orden y les sacaría más ventajas a las producciones sí obviamente que le vamos a sacar más ventajas porque el sistema de robote mide animal por animal que suministra la cantidad que tiene que comer cada animal al momento del orden no más que ahora nosotros es un proyecto futuro si ganar robo pero por el momento tratamos de tener un sistema lo más sencillo posible y que marche lo más bien al alcance que tenemos hoy en día pero seguramente que va a ser mucho mejor un sistema de robot perfecto con esto terminamos de parte de la asociación costarricense de creadores de ganado jersey de parte del foro latinoamericano jersey de parte de quienes habla eduardo robert sus órdenes pues estamos en un año muy particular pero creo que la esperanza sigue ahí por eso seguimos compartiendo de estas herramientas estas informaciones con ustedes esperamos que la jornada de hoy de la academia de creadores de ganado jersey haya sido realmente de utilidad para todos en latinoamérica creo que compartimos una cantidad de información valiosa por lo menos para nuestra óptica aprendimos sobre gestión de praderas sobre pastoreo regenerativo sobre pareras asociadas aprendimos con manuel desde argentina como gestionar también el tema de materia seca desde un desde una razón total mezclada y pues no nos queda más que desearles lo mejor en sus hogares que se cuiden en medio de esta pandemia y nos vemos dios mediante el próximo mes con una nueva edición de la academia de creadores de ganado jersey muchísimas gracias buenas noches que los acompañan muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias para todo lo bueno buenas noches muchísimas gracias yo creo que nos quedó nos quedó muy bien así que de nuevo agradecerles a ustedes gracias ya no estamos al aire creo que todavía estamos estamos al aire entre creadores jersey de latinoamérica así que estamos entre familia no hay problema quería 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 presentar a mis amigos del fondo los pescaditos ah bueno bonita pescaditos y ahí te vi algo que se movió